Tu dices que no me quieres porque no tengo un buen carro Lunes por la mañanita me levanto muy temprano Con mi carrito pirata pa' buscarte la comida Cualquiera ya no trabaja pa' mujeres como la mía Uno le da la comida y después no quiere trainar Cuando veo tu cara roja mi carrito se me para Cuando veo tu cara roja mi carrito se me para Y yo que me figuraba que la autopista era mía Me quedé parado hoy día nada más voy de irte la cara ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay morena mía! Dímelo mamá ¡Ay morena mía! Dímelo mamá ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Tu dices que no me quieres porque no tengo un buen carro Pero ven, 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 ay morena Y cuando tú vienes a ver ya yo te lo tengo pa'iqueado Pero ven, 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 ay morena Cuando veo tu cara roja mi carrito se me para Pero ven, 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 ay morena Y yo que me figuraba que la autopista era mía Pero ven, 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 ay morena Dicen que en tu casa hubo una visita Ven, 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 ven La que despediste con una sonrisa Ven, 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 ven Porque ya tú sabes Ven, 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 ven Que a un chofe y tan viejo no me engaña a nadie ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Y tú sabes que haces ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Qué carrito, Yuri! Dicen que en tu casa hubo una visita Ven, 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 ven La que despediste con una sonrisa Ven, 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 ven Ay, yo no me incomodo porque ya tú sabes Ven, 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 ven Que a un chofe y tan viejo no me engaña a nadie ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios!